Como agradecerte a Dios, por todo lo que haces vivir, sentir tu presencia en mi interior, sentirte en el cuidado con amor. Como agradecerte a Dios, por todo lo que haces vivir, sentir tu presencia en mi interior, sentirte en el cuidado con amor. Como agradecerte a Dios, por todo lo que haces vivir, sentir tu presencia en mi interior, sentirte en el cuidado con amor. Como agradecerte a Dios, por todo lo que haces vivir, sentirte en el cuidado con amor. Como agradecerte a Dios, por todo lo que haces vivir, sentirte en el cuidado con amor. Gracias por ver el video.